Es algo muy agradable, algo que hay que asistir cada que nos inviten. Entonces lo que la Cámara de Comercio ha hecho estos días es como hemos ido a Génova, hemos ido a otros municipios, nos hemos dado cuenta del potencial importante que tienen los municipios. Hoy es un gran día porque nos encontramos en el bello municipio de Finlandia con más de 200 empresarios que la Cámara de Comercio ha decidido traer para que sigan conociendo el Quindío. Conozcamos el Quindío y vamos a conocer a Finlandia. Nos encontramos en el municipio de Finlandia desde El Mirador, en la colina iluminada, con un programa muy importante que lidera la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y es Conozcamos al Quindío. Y en ese marco de Conozcamos al Quindío tenemos el programa Finlandeño por un día que nos invita a conocer el patrimonio, la historia y la cultura. Y hoy pues muy complacidos porque tenemos un gran grupo que han venido a los diferentes municipios del departamento del Quindío con un día maravilloso y nos vamos a disfrutar en Finlandia. Mi nombre es Luzderi Peña, vengo de Génova, Quindío, de la empresa Café Canón, aquí en la Cámara de Comercio con los afiliados en Finlandia. Este es un lugar súper espectacular y me encanta que la Cámara de Comercio integren los comerciantes en un proceso turístico donde nos permiten a todos ampliar la visión sobre lo que es primero Cámara de Comercio, segundo lo que es Finlandia y tercero que es un proceso turístico. Bueno y todo para contarles que estos empresarios que nos acompañan hoy, que hacen parte de los afiliados de la Cámara de Comercio, ya están aquí en Finlandia, en la colina iluminada, en donde va a ser nuestra primera parada. Todos van a estar separados por colores, pues con la intención obviamente de reconocerlos por municipios. Así que vamos a continuar este recorrido aquí en Finlandia. Y continuamos este recorrido de Finlandia por un día. Ya estamos en otras de las estaciones, arriba en la colina iluminada, conociendo un poco la historia de Finlandia. Así que continuamos este recorrido. Bueno, ya acabamos de almorzar en Mil de Cilantro. No les muestro porque se van a antojar, que es mejor que ustedes vengan y prueben. Así que continuamos este recorrido aquí en Finlandia. Bueno, no es un solo restaurante, sino que son dos. Ahora llegamos a Los Toldos, donde también los empresarios que están acompañándonos hoy en Finlandia por un día, van a disfrutar también de un delicioso almuerzo. Bueno, y ahora vamos para La Caperuza, un concepto bastante interesante, gastronómico, cultural y obviamente de café. Entonces, vamos a conocer un poco de este lugar, de este sitio, aquí en Finlandia, que además es muy diferente a todo lo que ustedes están acostumbrados a ver de pronto en otros pueblos. Amigos, bienvenidos. Los invitamos a La Caperuza, Café Retrobar y todo este concepto que se llama La Casa Caperuza, que es una casa cultural. En el sitio podemos encontrar todo lo que es la parte del anticuario, todo lo que es la parte que hace honor a nuestros abuelos, a nuestros pasados, la cocina vegana vegetariana. Tenemos la Escuela Taller de Artes y Oficios de Finlandia en Bogotá y próximamente el Parque Arqueológico, que ya iniciamos trabajo en la parte trasera de la casa. Así que bienvenidos todos, vengan a disfrutar de un sitio cultural 100% en Finlandia. Recuerden, La Caperuza Finlandia. ¡Gracias! ¡Gracias!